Muy buenas a todos chicos y chicas del video de hoy Si estoy muy emocionado, creo que se me nota Y es porque, por fin Este día Estaremos, bueno, pasando de aldea De aldea Uy, es que ahorita está grabando un video claro Entonces me quedé con la vaina de la aldea Estaremos pasando de arena y como yo les prometí De que, bueno, vamos a estar subiendo Hasta la arena máxima que es Arena legendaria Bueno, estamos en el video de hoy Que vamos a llegar a la cocina del verdugo en este video Bueno, este es el mazo que tengo Tengo al caballero Al nivel 14 porque lo tengo potenciado Así que tenemos que aprovecharlo Tenemos que aprovecharlo, pero mira Acá tenemos otra cosita Después de la partida Lo estaré abriendo, que es lo que quiero que me salga Por ahora tengo estas consellas, estas cuatro consellas Ahora quiero que me salga Este, bueno, los dos primos De muchas probabilidades O este que me Se hace súper chévere para navidad Esta que viene, se me combina bastante Vamos a hacer primero una partidita Y a ver que tal nos va en esta partida Vale, ya estamos en la partida Contra Benny Benny, Benny, Benny Vamos a hacer un emote aquí random Para conseguir el de La misión de La reacción en acción Acorda de que esto Voy a colocar esto por acá Para la defensa Le hago un poquito el volumen Que me estoy reventando los oídos Sí que sí Ahí está, mira esa valquiria Fue tremenda La coloqué en el centro de la valquiria El rival Y el montapuerco Para que le subieran daño A las dos cosas a la vez A ver Mi truco ahora sería Mi plan, mejor dicho Sería tirar el montapuerco Justo cuando la dije Este por acá Ahí Y Para que esté De tal manera que no le haga daño Vale Tengo que ciclar Lo más rápido posible Algo para defender A este megacaballero Si se devuelve God Vale Yo lo que con la que siempre Defiendo el megacaballero Es con una valquiria Pero En este momento No tengo valquiria Vale Me tocó Bueno, ahora sí tengo la valquiria Dale Me va a reventar La torre No, no, no No me la va a reventar Mira Este montapuerco se muere acá Vale Uff Defensa Más que perfecta Y ahora creo que me puede arriesgar Y tirar No, no, no Me voy a arriesgar Y tirarle un montapuerco Detrás de la valquiria Para acercarme Pero Con ese mago No, 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 no Mira como voy a defender la valquiria Con una carta de ataque De ataque solo de torre Lo voy a defender la valquiria Mira, mira, mira Bueno Sí, ahí está Es que Dios mío Cuando tienes mucho tiempo Jugando clave royal Tú usas todo como defensa Acá se va a venir Ataque del globo Y todas esas tonterías Que tira el tipo Incluso el montapuerco Diría yo A ver Mira esto Lo dejaré así Tal que así Acá coloco Ejerto de esqueletos Sí, sí Porque me acordé Que este tipo tenía La La A ver Espérate No, tiré mal La torreta La torreta La tan mal Que ni le va a dar Al Que ni le va a dar Al menos El globo bombástico De lejos Bueno, bueno No importa No importa El error Lo comete todo el mundo Y esta ya sigue Disparando Me tiene estresado Me remonté En un momentico Eh A esto Lo defiendo así Ya Aquí voy a tirar Montapuerco Más tronco Para hacerle Predic A ver A ver Esta esqueleto Tira esto acá Sí Si se agasta el tronco Le tiran Sí al tronco Eh Barril de duende Ahí está Predic Perfecto Y esta es torre Esta es torre Esta es torre Esta es torre Mire que le estoy diciendo Esto es torre Esto es torre Ya Retírese Ahí está Torre GG Primera partida ganada Vamos a ver Cuántas copitas nos dan Cuántas copitas nos dan Nos dan 31 copas Perfecto Y un cofre de oro Y más oro extra Obviamente Perfecto Estamos Creo que a nada No, ya subimos Subimos Sí Subimos a la cocina Del verdugo Arena 16 Vamos a reclamar A esta vaina aquí Mira Arena 16 Cocina del verdugo Luego cine Luego cine Luego sigue Cripta real Y luego Santuario Del silencio En el que conseguiremos Nuestra última carta Que es el campeón Monker Vale También esto me sirve Para conseguir las cartas Que me faltan Porque mira En estos momentos Tengo Como pueden ver En colección Encontrada 104 de 109 Cartas Encontradas ¿Cuáles son Estas cartas Que me faltan? Bueno Vamos a verlo El fénix Que lo conseguiremos En el próximo video El El gran minero Que lo podemos conseguir Ahora porque ya tenemos Ah no Todavía no El rey escrito Que ahora si lo podemos conseguir Porque estamos en su arena En la arena que sigue Conseguiremos Podemos conseguir Al gran minero A la reina que quiere Y en el santuario Al monje Así que vale Poco a poco Estaremos manseando Nuestra cuenta De cartas Encontradas Y como para no Hacer ese Dios Y tan seco Vamos a jugar Dos partidas más No Esta partida Vamos a jugar Otra partida más A conseguir coronitas También y a probar Mira Cocina del verdugo Estamos contra Mahan 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 ya está preparado Para navidad Como pueden ver Mira tiene su terrecita De navidad Está preparado Vamos a tirarle Un barril de duendes Aquí Un barrilcito De duendecillos Y me lo Este tipo tiene Vamos preparándonos De una Para la Para el globo bombástico Que se va a venir Que bueno Que no se vino El globo bombástico Pero El tipo tiene Globo bombástico Eso es obvio Mira Que es Que Dios Se dio toda la vuelta Y ahora El leñador va a poder Dios mío señor Que es esto Que es esto Que se viene acá Dios mío Si defiendo este ataque Soy Dios ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué locura es esto? ¿Qué locura es esto? No ya perdí Mira Ay Dios mío señor Ay Dios mío señor Vaya ataque Ay Dios mío Vale Vamos a tratar De remontar La patria No prometo mucho Pero vamos a intentarlo Al menos Tirar aquí El barrilcito De duendecitos Vale Me lo defendió bien Me lo defendió bien Pero ahora no tiene Ejército de esqueletos Que se lo voy a tirar Acá al montapuerco Ok Ajá Ah ok Ah vale Sí 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 Dime que sí Voy a tirar aquí La Ah ok Vale 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 Vamos a hacer un poquito De locura Aquí vamos a colocar El caballero dorado Justo acá Y enseguida Le gasto Su habilidad Que ahorita Pega Pega Y le revienta Esto Ya sabemos Que tenemos que matar A el ejército de esqueletos Lo más rápido posible Creo que aquí Si le tiran Ejército de esqueletos No pasaría Ni ator Que lo dupliquen Que le haga Lo que quiera hacerle Ahí está Entonces tenemos que evitar Tener mucho cuidado Con ese ejército de esqueletos Con este Ajá Bueno con el ejército gigante Mejor dicho Y con esa Horda de pirro Que bueno Tengo Creo que la va a tirar Por acá Para que volas Voy a tirar Montapuerco Y Tronco Vale pues Me lo defendió Con una horda de birros Que ahora tiene espejo Con una horda de birros Vamos a tirar esto aquí Está pasando justo un carro Me da igual Hacer de esqueletos Para defender esto Defendimos esto Lo mejor que pudimos Ahí recibimos un poco de daño En el barril de duendes Pero nada del otro mundo Vale El tipo ahora tiene De espejo Para el mago No importa el mago Va a tirar esto acá Así Le activo la habilidad Enseguida Paca, paca Ahí está Perfecto Si mato al mago Bueno no lo voy a matar Pero Vale Oh Dios mío Señor Jesús Esto es una locura Pero espera Espera que Una locura Que se puede defender A ver Por favor Montapuerco Llega rápido Tronco Tronco Para el ejército de esqueletos No Esta vanada De llegar Llegaba Y le pegaba Un Y ya lo tumbaba Vale Pues menos 15 copas Menos 15 copas Son 15 copas No No vamos a llegar A por 15 copas Uy 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 Como estamos Vamos a jugar Otra partida Porque no quiero Despedir el video De esa manera tan triste A ver Estamos contra Napoleón Bueno bueno Napoleón Del clan Los Cool MDP Vale Minerito Minerito Bueno Defender esto Así Solo para que Porque el duende De la salida Te enchufa la torre Y bueno Ya tú me contarás Cuentarás Dios mío No sé hablar Ya tú me contarás El daño que te hace Porque comienza a disparar Como loco Vale Al menos Hemos remontado la partida Por 100 de Bueno 100 no Por 50 de daño Tira aquí Barril de duende Vale Y me defiendo Con una alquira No es la mejor manera De defenderla Al menos De que me hubiera tirado Acá Ahí si me mataba Los dos duendecillos Pero 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 Tiene máquina voladora No pues Esto lo defiendo Con una alquira Por acá Y me toca Gastar la torre De esta manera Si que si hubiese Tenido el mago eléctrico Me hubiese hecho Esto mejor Si pero Ni modo Vale Eh La bruja La bruja La bruja Creo que se la voy a defender Con un Campeón Acá se la voy a tirar Desde atrás ya Que igual La torre Tela Dime que es lo que se le ha pegado Un poquito Vale Yo si decía Esto no iba a ser tan fácil Eh Taca 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 Tire El Switch Un poquito XD Vale Voy a tirar el tronco Solo para Matar a la vieja Esta A ver Voy a dejar que impacte Porque voy a hacer esto Y ya con esto Defiendo las tres cosas A3 delizas O sea Defendí Eh Cuanto El Aquí Cuanto El Magallero Bueno Como aproximadamente 12-13 delizir Con 3 de Gotica delizir Esto lo va a defender Si va a colocar la valquiria Ya va a colocar el montapuerco Pero No, no, no No voy a hacer mucho después Va a colocar acá Voy a esperar Voy a esperar que llegue la valquiria Y que la torre Por ejemplo Acá allá La torre le empieza a hacer daño A la valquiria Y se distraen los duendes Y los duendes pueden hacer un poquito más Bueno Un poquito más de daño No pueden porque Me lo acaban de matar Vale Esto va a ser un mago eléctrico Más montapuerco Que el mago eléctrico Ahorita se saca de encima A estas cosas Que si le hubiera pegado a la torre Hubiera estado bien Para que le estuviera dando También al montapuerco Si pero No se pudo Vamos a tirar una torre Esla por acá Una torre Esla un poquito peculiar Un Esta casi Esta casi Vale Estoy haciendo muchas locuras Pero Todo esto se va a venir para la Para el contraataque Mira si se me sobrevive este Le activo la habilidad Le activo el tronco este por acá Y miran Mira 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 esta remontada Mira que tumbo la torre Mira que tumbo la torre Ahí esta Vamos a defender La ultima La ultima Ataque de este tipo Ya no le queda mas nada La valquiria Aquí reventando Torre tesla Tírame el mea caballero Bruja Lo que tu me quieras Tira el que esto te lo defiendo Y esto va a ser partida 4 segundos 3 2 Partida ganada Gente Vamos a ver Cuantas copas Nos dan 31 copas Vale Vale Y una cajita de oro Que no esta tan llena Me da Hasta 2000 de oro Bueno Un poquito Poronga Pero vale Bueno pues Creo que el video Estaría bien hasta acá Para la gente Que se acabó Al final del video Se ganará esta recompensa Que es Ver que me sale en esto A ver Por favor Que me salga algo bueno Voy a abrirlo Y me voy a tapar los ojos A ver Me salió algo Más o menos Regular por el sonido Bueno 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 El monje Está bien Está bien Está bien Está bien El monje Está chévere Ahora Mira Que en mucha Tengo esta porquería Bueno Tampoco es tan porquería No sé Con el color Me gusta De especial De esto No me gusta nada Solo esto Ya Lo que quiero es Este Y este Es lo que quiero Pero bueno Ahí está Hemos conseguido Bueno Un estandarte Vamos a colocarnos Una combinación Que parezca más Navideña A ver No tengo nada Que sea como de navidad Algo que No tiene nada de navidad Pero algo que Que parezca un poquito de navidad A ver esta fiesta Bueno Una fiesta Navidad es fiesta Y esto lo va a cambiar Por la Montecarnera esta Que ya parece Bueno Ya que es como Una celeste Ay lo cancele Cierto Creo que si Vamos a ponerlo Un momentico Esto Con esto Con esto Y con esto Ahí estamos Ahí estamos Preparaditos Para navidad Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Muchísimo Este video Denle like Suscríbanse al canal Compartan el video Con sus amigos Para que el canal Siga creciendo Y a ver si llegamos A los mis suscriptores Antes que se acabe el año Y en el próximo video Estarán viendo Cuando consiga El ave fénix El ave fénix Ahora si gente Adiós